Se vino ya esto, ya en la fase definitiva, y cómo ha sido la sensación de estar en la preselección, aunque son 23, hay 24 en concentración y por lo que vemos usted sería uno de esos elegidos. No, muy contentos de estar acá, siempre es un privilegio poder compartir con la familia, aún no hace falta tiempo, como se dice, ahorita el 4 de junio será la lista definitiva, y bueno, esperemos con la ayuda de Dios estar ahí y ya prepararnos para lo que se viene. ¿Concientes de todo lo que significa para un país esta selección? ¿Lo podemos ver en la despedida, por ejemplo? Sí, sí, siempre, sabemos que representa mucho el estar acá, para nosotros es un motivo de orgullo, como te dije, y con lo que pudimos ver en Colombia la despedida es tratar de darlo todo en la cancha por esa gente que tienen todos esas, digamos, esa gana, esa ilusión, nosotros es poder darlo y retribuirle eso a la gente. En estos días de trabajo en los que se han reunido, ¿en qué se ha hecho énfasis? ¿El cuerpo técnico qué es lo que más se empatiza? No, la verdad que tuvimos poco entrenamiento en Bogotá, yo fui uno de los últimos, ahorita ayer por el viaje fue algo como para recuperar y bueno, yo creo que ya desde hoy comenzaremos con toda, como se dice por ahí, para lo que se viene y estar al 100%. Llega al cuerpo técnico Esteban Cambiasso, ¿qué sensación les puede dar un hombre con ese recorrido, esa experiencia? ¿Ha tenido contacto con él? Sí, ayer hablamos un poco, fue la presentación, a nosotros nos puede aportar mucho en su experiencia y más jugando en Italia, seguramente en lo táctico y técnico nos puede aportar mucho y nosotros siempre le dimos la bienvenida y lo sumamos a esta gran familia, esperemos que pueda ser de gran ayuda. ¿Cuál fue la clave de la recuperación de Juan Guillermo Cuadrado? Porque vimos en cierto momento que existía alguna incertidumbre, no por parte suya, sino por los medios de comunicación, ¿cuál fue su clave? No, siempre tuve mucha paciencia, mucha disciplina y siempre confié en Dios, que es quien me da como la fortaleza, fue un momento bastante difícil, pero bueno, todavía quedan secuelas, pero ya es lo poco, es seguir fortaleciendo para estar bien, pero bueno, son momentos que pasan en el fútbol y que te ayudan y te hacen crecer. ¿Esta selección en qué ha mejorado, en qué ha crecido con respecto a la que tuvimos hace cuatro años, donde obviamente se puso un punto muy alto y usted fue una de las figuras de ese equipo? No, yo creo que mejoramos mucho en lo que es la unidad, yo creo que no nos puede faltar ahora mucho más aquí en la selección, yo creo que cuando estamos unidos todos con un propósito y confiando obviamente en Dios, se pueden dar mucho más fácil las cosas, seguir teniendo la misma mentalidad ganadora, saber de que somos una gran selección, que podemos jugarnos de tú a tú frente a cualquiera y bueno, esperemos con la ayuda de Dios poder hacer bien las cosas. Vimos por ahí una foto que estaba con Jerry Mina, que estaban preparando algo para la celebración, ¿qué nos puede adelantar? No, no, como siempre han visto, nosotros somos un grupo muy alegre, que nos gusta divertirnos cuando estamos en tiempos libres, pero siempre igual con mucha responsabilidad, pensando en lo que tenemos que hacer y seguramente estamos preparando algo y lo dejamos a sorpresa. Pero un Atlantico, ¿cómo se llama? No, no se puede, si no pierde el efecto. ¿Cómo se imagina ese debut? No, yo espero un gran debut, algo parecido a lo que fue el Mundial pasado, yo creo que desde el himno, sentir eso, esa emoción, la gente, ver a los colombianos que están por todo el mundo, seguramente en el primer partido también tendremos el apoyo de ellos para nosotros sentir el himno y más que lo canta todo el estadio, es algo muy emocionante, esperemos pues con la ayuda de Dios sea así y tener a nuestra gente que es de gran ayuda. En la capital de la moda, ¿cómo va eso? No, no, muy bien, a veces. ¿Está diseñando o no? Sí, a veces, más que todo mi madre, mi madre es la que está encargada ahí de Juan Cuadrado de Store, es la que más o menos está pendiente de los diseños, siendo en Italia la moda, ella está pendiente a renovar. Muchas gracias. Gracias.